Hola, ¿qué tal? Soy Ted Kakeru. Hoy me gustaría presentarles Taketombo. El Taketombo en japonés también llamado libera de bambú o Bamboo Dragonfly en inglés. Es un tradicional juguete japonés. El modelo más común consta de una hélice a la que hay fijado un palillo de forma glíndrica. Para hacerlo, volar se hace poder este último por las palmas de las manos, al tiempo que éstas se frotan una a la otra. Esta se girará la hélice a gran velocidad, lo que propulsa al aparato unos métodos. ¡Oh mame! Si estás interesado, compres un Taketombo y juegues. Puedes comprarlo en Amazon. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en mi próximo video. ¡Chao! ¡Hot! 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 ¡Hot!